Las amebas son unos protozoos extraños. No tienen apéndices que les permitan moverse y, sin embargo, se mueven. Lo hacen gracias a las corrientes citoplasmáticas que crean en el interior de la célula y a una membrana celular extraordinariamente deformable. Este tipo de movimiento, que también han adoptado otros organismos, recibe el nombre de movimiento ameboide. Existen gran cantidad de especies de amebas a las que los especialistas clasifican en dos grandes grupos. Las amebas testáceas, que están protegidas por un caparazón que puede adoptar diversas formas, y las amebas desnudas, como la protagonista del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!